Moni Vidente ya tiene listas sus predicciones para los signos del Zodíaco del día de hoy domingo 21 de noviembre. Las mejores recomendaciones y predicciones para que sepas cómo te irá en el amor, dinero y trabajo. Mira tu horóscopo para hoy. Descubre qué tienen para ti en este día. Las estrellas te sonríen y te llegarán nuevas propuestas en el amor, trabajo y en el dinero. Los signos que tendrán suerte en los juegos de azar son Capricornio, Tauro y Leo. Sin más te invitamos a ver tu signo y deja tu comentario si tienes alguna duda. Si naciste en estos días, 21 de marzo al 19 de abril, este es tu signo Aries. Un hecho sin demasiada importancia te hará revivir hoy, Aries. Una situación del pasado y puede que te invada la melancolía. Lo que te conviene ahora, incluso a diario, es salir de casa. Rodead de la gente que te valora. Disfruta del día a su lado y las buenas energías volverán a ti. También es posible que te hayas alejado temporalmente de tus amigos y amigas a causa de una incipiente. Relación sentimental que estás viviendo. Si este es el caso, aprovecha la jornada para integrar a esta persona en tu círculo de amistades. No excluyas a tu pareja por estar con tu gente ni tampoco a la inversa, Aries. Hoy te servirá de mucho esa capacidad de comunicación y la habilidad que tienes para tratar con la gente a diario. Si te lo propones, puedes ser la estrella del momento. Si naciste en estos días, 20 de abril al 20 de mayo, este es tu signo Tauro. Si tus planes para salir fuera este fin de semana no han salido como esperabas es porque te conviene más quedarte. Aventurera Tauro, puedes tenerlo por seguro. Además, hoy lo pasarás muy bien en tu lugar de residencia. Lo importante es que pongas todo tu interés en salir de casa y divertirte. Estás pasando un periodo en el que a diario crees que nunca tendrás una oportunidad. Es una percepción equivocada. Necesitas poder ver hoy que tus posibilidades son muchas, pero tú también has de poner de tu parte a diario para detectar las puertas que se te van abriendo. Si te cierras en banda desde luego que no lo conseguirás. En el ámbito sentimental, Tauro, si estás junto a alguien desde hace tiempo no creas que lo mejor de vuestra relación ya ha pasado. Todavía está por venir y no tardará mucho en llegar. Si naciste en estos días, 21 de mayo al 20 de junio, este es tu signo Géminis. Esta mañana sacúdete de encima la pereza y aprovecha el día de hoy para hacer ejercicio. Géminis, necesitas recuperar vitalidad y energía. Estás desperdiciando a diario muchas ocasiones que te permitirían estar más ágil, conservar mejor el físico, incluso bajar un poco de peso. Todo porque es más cómodo quedarse en el sofá de casa viendo la tele. A esto se le llama la ley del mínimo esfuerzo. Luego no te quejes si te ves blandengue o si la ropa te va demasiado justa. La solución es bien fácil. Géminis, deporte a diario. Prueba hoy, sal a correr o a pasear, mueve las piernas, cánsate. A la vuelta verás como tu estado de ánimo ha cambiado por completo. Además es un buen plan para compartir con tu pareja y para tener por fin esa conversación pendiente. Si naciste en estos días, 21 de junio al 22 de julio, este es tu signo cáncer. Necesitas tener hoy una actitud más positiva en general, cáncer. Últimamente encuentras pegas a diario donde no las hay. Hoy quizá tengas un conflicto con alguien que tiene un punto de vista diferente del tuyo en una cuestión que hay que zanjar. No te pongas demasiado terca y no te creas siempre en poder de la verdad absoluta, porque te van a demostrar que en este caso estabas equivocada. Dale la razón y no te sientas derrotada por ello. Acepta la realidad de buen grado. Es un buen día para organizarte, aunque solo sea en teoría, cáncer. Empieza a pensar en lo que tienes que priorizar de tu vida a diario y lo que no tiene tanta importancia, porque a veces lo confundes. Te esperan muy buenos momentos en el amor. Si te gusta a alguien acércate sin miedo. Si naciste en estos días, 23 de julio al 23 de agosto, este es tu signo Leo. No confíes tanto a diario en las opiniones y los consejos de los demás para tomar decisiones que te afectarán. Solo a ti misma, Leo. Has de reflexionar hoy profundamente para encontrar tu propio camino y saber quién quieres que lo comparta contigo. Nadie está en tu piel para conocer en toda su intensidad tus sentimientos y tus emociones. Estás entrando en un ciclo muy favorable si quieres encontrar a la persona que te puede encajar, que tiene tus mismos criterios sobre la idea que tienes forjada para tu vida futura. Quizá tengas que esperar todavía un poco pero no dudes que pronto le encontrarás en tu camino. Hoy alguien podría amargarte el día con comentarios poco oportunos. Leo. Deshazte de estas amistades que te lo hacen pasar mal. Acércate a diario a la gente buena y positiva que tienes a tu alrededor. Si naciste en estos días, 23 de agosto al 23 de septiembre, este es tu signo Virgo. Estás en un buen momento de tu vida, Virgo, pero hoy has de proponerte a hacer ciertos cambios de hábitos, en especial lo que se refiere al ejercicio y la alimentación de diario. Pon solución a lo que sabes que te perjudica. No solo influirá positivamente en tu físico sino también en tu mente y tu creatividad. Es posible que lleves un tiempo pensando que estás un poco espesa a la hora de trabajar o de tener una visión clara sobre ciertos temas, algunos de ellos por cierto muy importantes. Puede que sea también en parte por falta de descanso de calidad, Virgo, pero sobre todo es porque tu organismo necesita liberarse de toxinas, regenerarse. Esto además mejorará tu humor y tu estado de ánimo a diario. Como consecuencia también te subirá la autoestima que la tienes por los suelos. Si naciste en estos días, 23 de septiembre al 22 de octubre, este es tu signo Libra. Procura hoy por todos los medios liberarte de la ansiedad, Libra, porque todos los fallos que cometes a diario están motivados por este mismo factor. Intenta salir de la ciudad, busca un lugar donde estar en contacto con la naturaleza y permanece allí todo el tiempo que puedas. Respirando aire puro, te irá de maravilla para relajarte y recargar pilas. Aunque hoy estés tentada de cambiar el sofá o el frigorífico, es mejor que tengas paciencia y esperes un tiempo. Podrías tener dificultades para abonar las cuotas mensuales. En el amor, Libra, esa persona que has conocido y que te atrae es probable que tengas sus ojos puestos en alguien que no eres tú. No te hagas ilusiones en el plano sentimental, él busca solo tu amistad. Pero recuerda a diario que tu alma gemela está muy próxima. Si naciste en estos días, 23 de octubre al 21 de noviembre, este es tu signo Scorpio. Piensa hoy mucho más en ti y no tanto en los demás, Scorpio. Dejas incluso de seguir tus planes solo porque alguien te ha pedido algún favor que de ningún modo es urgente. Esto te está perjudicando a diario más de lo que te imaginas. Es probable que incluso esté afectando a tu relación de pareja. Si has notado que la persona que está contigo anda un poco rara desde hace un tiempo, pero no logras averiguar qué es lo que le ocurre, tal vez esté todo relacionado. Está cansado de aplazar cosas o de renunciar a ellas porque tú estás atendiendo a otros frentes. Generosa Scorpio. Vale que eches una mano cuando puedas pero no anteponiendo a diario sus intereses a los tuyos. Cambia hoy de actitud o tu chico tomará una decisión que no te va a gustar. Si naciste en estos días, 22 de noviembre al 22 de diciembre, este es tu signo Sagitario. Tendrías que reflexionar hoy sobre tus circunstancias. Sagitario. La vida no es un camino plano. A veces es una ruta complicada pero que acaba conduciendo a tus objetivos. Lo que no has de hacer es pararte justo en los puntos más difíciles del recorrido. Cuando te llega una racha así, hay que poner todo el esfuerzo a diario para salir de ella cuanto antes porque el camino continúa. Esto es lo que quizá te está sucediendo ahora. Estás como atascada en un punto, deseando que se resuelva un conflicto pero no das los pasos necesarios. El tiempo no va a cambiar las circunstancias que ahora te afectan. Sagitario. Has de actuar tú a diario para conseguirlo. Tómate hoy tu tiempo para meditar sobre ello. Si lo tienes claro te sentirás mejor y las cosas empezarán a funcionar positivamente, sobre todo en el amor. Si naciste en estos días, 22 de diciembre al 22 de enero, este es tu signo Capricornio. No esperes a que alguien te llame para decidir lo que vas a hacer hoy. Capricornio. Si te apetece salir, contacta con los amigos y apúntate a su plan. O sugiérele a tu pareja que vayáis a ese lugar que estás deseando a diario en lugar de esperar a que él te proponga alguna actividad. Tienes carácter y personalidad, pero en ocasiones no lo demuestras para nada. No te quedes callada cuando tengas algo que decir. Esto acaba por hacerte tener un sentimiento de frustración a diario que te impide disfrutar de muchas cosas. Hoy es probable que también estés agobiada pensando en que volverás a incorporarte a un trabajo que tal vez no te gusta demasiado. Capricornio. Tómalo con filosofía. A veces hay que ceder porque las facturas llegan puntuales todos los meses. Sé más positiva y no te vengas abajo. Si naciste en estos días, 20 de enero al 18 de febrero, este es tu signo Acuario. Quizá hoy, Acuario, tengas que cancelar un encuentro por algo imprevisto. Si por este motivo, o por cualquier otro, tienes que pasar el día en soledad, no busques desesperadamente otra compañía. La vida a diario nos pone en el camino lo que más necesitamos. La soledad bien entendida nos proporciona la oportunidad de pensar más, de interiorizar, y esto siempre es positivo. Hoy intenta ver todas las cosas positivas que te rodean a diario y que a veces no sabes valorar. La gente que te aprecia y esos planes de futuro que todavía te falta concretar. No recurras a cualquiera para pasar hoy el día, recuerda que más vale estar sola que mal acompañada, Acuario. Y si el amor se hace esperar, no te impacientes, todavía no es el momento pero ten por seguro que llegará. Si naciste en estos días, 19 de febrero al 20 de marzo, este es tu signo Piscis. Es hora ya de hacer algunos cambios en tu vida, Piscis. El primero y más importante es que a diario creas más en ti misma. Reúnes todos los requisitos para triunfar en la vida, pero has de tener más confianza en que sabrás salir airosa. Sabes adaptarte a cualquier circunstancia y quizá hoy mismo puedas darte cuenta de ello porque los planes que tenías pueden cambiar totalmente. Quizá otra persona se alteraría mucho o se disgustaría, pero tú podrás disfrutar de lo improvisado tanto o más que con los planes originales. Es por eso que atraes a la gente, un don que tienes que valorar más, Piscis. Hay muchas personas dispuestas a ayudarte a diario. Si en algún momento hoy lo necesitas, no dudes en decirlo. No pases los malos ratos sola cuando tantas personas están dispuestas a darte su apoyo. Gracias. 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 Gracias.